¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a resolver situaciones problema en triángulos rectángulos y no rectángulos, empleando las relaciones trigonométricas. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar una ecuación como una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas. Resolver problemas propios del álgebra y la física, aplicando las técnicas para solución de ecuaciones. Interpretar problemas del movimiento parabólico utilizando métodos de solución gráfica y analítica de ecuaciones. Resolver problemas de tipo algebraico, químico, físico y geométrico, mediante ecuaciones de dos y tres variables aplicando la regla de Kramer. Graficar sistemas de ecuaciones lineales de dos y tres variables para analizar el comportamiento y tomar decisiones. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina solucionando funciones trigonométricas y la segunda solucionando problemas trigonométricos. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que el inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. El estudio de los triángulos y las relaciones que se pueden establecer entre sus ángulos y lados se hace fundamental al momento de interpretar el mundo. Problemas como determinar una distancia en espacios donde no podemos intervenir de manera directa permiten contextualizar la utilización de las relaciones trigonométricas. Además, la intervención del álgebra de polinomios nos permitirá hacer demostraciones de identidades trigonométricas y posteriormente determinar ángulos como solución a las ecuaciones trigonométricas.